13 minutos de la tarde, aquí estamos Fútbol de Radio Vinuesa. Don David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alfredo Somoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Gonzalo Heredero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos un poco huérfanos de fútbol, pero claro, cuando viene un tío como Rafa Nadal a cubrir todo el espacio... Fíjate que es difícil cubrir el espacio que deja el fútbol, porque el hueco que deja, el vacío impresionante que te deja... Es inllenable, perdóname. ¿El qué? El hueco que deja el fútbol. Para mí no. Para mí sí. Para mí no. Pero porque a ti nunca te ha gustado el fútbol, yo te lo digo siempre. A ti te gusta el tenis, te gusta el pádel, te gustan esas cosas. No, me gusta el fútbol. Pero el fútbol nunca te ha gustado. Me gusta el fútbol mucho, pero siento una especial predilección, lo ocultado por el tenis. Y más aún por... Joder, por Rafa Nadal. Es que... Estoy contigo. Es que no hay palabras. O sea, yo lo digo siempre, es el personaje público al que más admiro, y creo que el que más voy a admirar en mi vida, a no ser que... Pero es que es todo. Bueno, se ha metido, ya lo saben ustedes, Rafa Nadal en la final de la abierta de Australia. Le ha ganado... Podemos decir que en los dos primeros test, Vinuesa, le ha pasado por encima a Berrettini, ¿verdad? Sí, bueno, ha pasado algo parecido a lo que hizo el otro día ante Zapo Balov, antes del golpe de calor. Lo que pasa es que esta vez, como no había golpe de calor, pues ha perdido, es cierto que ha perdido el tercero. Berrettini ha tenido ahí unos puntos consecutivos que ha hecho que se pusiese arriba en el tercer set, sobre todo con su saque. Pero claro, Rafa, en cuanto ha vuelto a coger un poco el rumbo del partido, es que no le ha costado nada. Tampoco le ha costado mucho a Medvedev, ¿eh? Algún cabreo y poca educación, eso sí. Pero la verdad es que va a ser una final, o sea, el domingo por la mañana, la gente que pueda que vea el partido, porque es una final tremenda. Sí, 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 va a ser impresionante. Bueno, terminaba el partido, yo no sé cómo después de tantísimo esfuerzo, los jugadores tienen todavía ánimo de hacer, no una, sino dos, tres y hasta cuatro entrevistas. Rafa Nadal terminaba el partido y se colocaba delante de los medios de comunicación. A ver, para él, que hace un mes, y esto hay que recordarlo, hace un mes él no sabía si iba a poder jugar al Abierto de Australia. Esto es así, pero que hace un mes, ¿eh? Y hace un mes contrajo el COVID. Y hace... Bueno, y luego además, yo lo recordaba al inicio del informativo, porque es uno de los temas que me ha llevado especialmente mal, Rafa Nadal se vino a convertir en una especie, para muchos cabestros de las redes sociales y tal, en una especie de enemigo público número uno, por haberle dicho a Djokovic que, hombre, que tenía que haber cumplido las reglas. Esto tendremos que jurar que algún día, tendremos que jurar que esto sucedió en España, que Rafa Nadal se convirtió en un villano cuando siempre había sido todo lo contrario, es decir, un héroe. Pero bueno, terminaba el partido. Rafa Nadal se colocaba delante de los medios de comunicación, que se entrevista a Neurosport y decía esto. El primero se estaba jugando muy, muy bien. Es verdad que el otro estaba cometiendo algún error más de lo normal, pero creo que también era fruto de que yo estaba muy acertado, ¿no? Jugando muy largo, cambiando muy bien las direcciones, no le dejaba que él cogiera las posiciones adecuadas con su drive, cuando realmente es muy difícil de parar. Bueno, creo que estaba jugando muy bien tácticamente y también técnicamente, ¿no? En el nivel de intensidad creo que estaba jugando dentro de la pista, cogiendo ventajas y la verdad que haciendo bingo muchas veces con los golpes, acertando en las direcciones y en la elección de los tiros. Nada, después se ha complicado, sin ninguna duda. Bueno, después se ha complicado, pero Nadal se ha sobrepuesto. Y ya veremos lo que sucede el próximo domingo, 10 de la mañana, ¿no? Creo que es. 9 y media. 9 y media. 9 y media de la mañana. Pues el próximo domingo, 9 y media de la mañana, veremos a Rafa Nadal contra Medvedev. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo veo también a Rafa, que creo que es favorito Rafa. No lo sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, yo es que le veo un físico. Si le respeta el físico, yo creo que es favorito Rafa. Está jugando muy bien, pero ojo a Medvedev que ha ido de menos a más también en el torneo y ahora mismo es número 2 del mundo. Vamos a ponerlo en contexto a quién se enfrenta, Rafa. Y de hecho, si gana la final, se situaría número 1 del mundo el ruso. Es una final que llega muy bien Rafa, pero Medvedev también. Además, con una historia que ha tenido pique con el público desde Kirgios el otro día y hoy ya sabemos que la ha liado con el juez de Silla. Lo vamos a escuchar. Vamos a ver, que Medvedev es un tío que no se mueve de la lengua, es verdad. Que ha tenido problemas con el público en el abierto de los Estados Unidos hace un par de años, tuvo problemas con el público. No se muerde la lengua. Este año, en Australia, se ha encarado con el público en Australia, incluso en una entrevista con Jim Currier al final del partido, pidiéndole a la afición que tuviera respeto, porque no se escuchaba con los silbidos, los pitos y los buuuu, tal. No se escuchaba al entrevistador a pie de pista, que era Jim Currier. Es un jugador que no se muerde la lengua. No, 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 pero aparte tiene una cosa dentro de lo malo, porque la verdad es que tiene momentos en los que le falta muchísima educación. Ojo, también a Sissipas, porque de lo que se quejaba hoy Medvedev, él se ha quejado de una cosa que es una realidad y que llevan tiempo varios jugadores pidiendo dentro del circuito, que es que el padre y entrenador de Estefano Sissipas se pone a darle indicaciones a su hijo en griego. Ojo, lógicamente, los árbitros no dominan el griego, salvo que justo le toque un árbitro griego. Por lo tanto, lo que decía Medvedev, y lo ha explicado luego pidiendo perdón en rueda de prensa, es que al no entender lo que le está diciendo el padre, el padre perfectamente le puede estar dando señas de dónde sacar, dónde meter presión, dónde cambiar el drive. Entonces, habla durante todo el partido, y eso sí lo hemos visto, habla durante todo el partido el padre de Estefano Sissipas, y se ha quejado de eso, lo que pasa es que tú no puedes llamar estúpido, o sea, no hay ningún deporte ahora mismo en el mundo que tú llames estúpido, paquete, malo o tonto al árbitro y sigas jugando, o sea, te expulsan. En el tenis pasa, y es culpa, yo creo también en parte del ATP, que lleva mucho tiempo permitiendo que en su día McEnroe, luego Roddick, luego Stepanek, lo de Kyrgios es lamentable, ha reventado botellas contra la silla del juez, ha tirado sillas al centro de la pista, hace lo que le da la gana, se pone a beber el otro día de una cerveza de alguien de la grada, no, no se corta, y es el único deporte ahora mismo en el que un tío como Beth Vedder sabe que puede llamar estúpido al árbitro, y lo que máximo le puede caer es un warning. Bueno, el episodio, lo vamos a escuchar, el episodio ha sido este. Y luego ha terminado Sisi Pass, la verdad es que es un ejemplo de, en fin, de lo que no se debe hacer. Le dice, te estoy hablando, eres un estúpido, mírame a los ojos, le ha dicho también, y cuando se ha marchado de la pista, ha terminado diciéndole al árbitro, le dice, eres un, no sé cómo decirlo, y le ha llamado Smallcat. Smallcat en inglés viene a ser algo como, se dice cuando a alguien le quieres decir que es un hombre débil, un hombre flojo, un hombre que no tiene ningún tipo de personalidad, eso le ha dicho al juez de Silla, que por cierto era español, ¿no vino esa? No, bueno, sí, a ver, vamos a ver, sí, 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 era español, pero quería corregir una cosa. Lo que le ha pasado hoy a Beth Vedder, es que te quiero poner el ejemplo del rival. No sé si tú recuerdas, Juan Pablo, Sisi Pass, lo estaba pensando ahora, lo estaba recordando. O sea, estamos viendo en el tenis últimamente cosas tan extrañas como que la madre de un tenista baje a decirle a su hijo que por qué le ha pegado un raquetazo a su padre. Y esto es Estefano Sisi Pass. No sé si te acuerdas en el... No es la Copa Davis, en el torneo que se hace ahora la ATP Cup de selecciones, también en Australia. Sisi Pass se mosqueó un día con su padre, metió un raquetazo contra el asiento y le dio de rebote al padre. Y apareció la madre desde la grada, echándole la bronca al hijo de por qué había pegado al padre. ¿Cómo está el tenis? ¡Qué barbaridad! Esto que era un deporte de caballeros, en lo que se está... Bueno, sí, pero de caballeros entre comillas, Juan Pablo, porque esto se lleva permitiendo y se lleva dejando ser desde la época de McEnroe. Bueno, es que escúchame, escúchame, no se escucha. Es que cuando le estaba preguntando Medvedev al juez de silla, le estaba diciendo answer my question, responde a mi pregunta, claro, yo inmediatamente me he acordado de esto otro McEnroe. Fíjate. Responde a mi pregunta, mi pregunta idiota, Jerk es idiota en inglés. Es verdad que se ha permitido de siempre. Ahora, también te digo una cosa, si a estos jugadores les cayera una multa económica considerable, o en el momento en el que dicen eso, les quitasen uno o dos juegos, o en el momento en que dicen eso, estuvieran directamente expulsados del partido, pues las cosas cambiarían significativamente. Yo le decía antes a Alfredo Somoza, cuando ha terminado el informativo, le diría de broma, yo cogí ahora mismo y descalificaba a Medvedev. No sé las consecuencias que esto tendría para el torneo, pero lo descalificaba ahora mismo. Es que no debería seguir jugando el partido. Sí, pero al final es tirar píderas contra tu tejado, porque si descalificas a Medvedev no le permites jugar la final, al final esto va contra el torneo y la recaudación del mismo, con lo cual eso es inviable. Lo que sí se puede hacer, evidentemente, es o meterles unos multazos de padre y muy señor mío, o en ese partido, como tú dices, quitarle algunos puntos. En todo caso, es inexplicable que hace poco a Marcelo, por decirle al árbitro, eres muy malo, le caigan dos partidos de suspensión y esta gente le puede llamar de todo al árbitro y no les pase absolutamente nada. Bueno, me he dicho eres muy malo tres o cuatro veces también. Pero es que luego las normas, parece que si tú empleas violencia física sí te pueden expulsar del partido, lo vimos con Djokovic. Djokovic hace poco contra Pablo Carreño, de hecho por eso cayó eliminado del Open de Estados Unidos, porque iba de camino a ganarlo. Le metió un pelotazo a una jueza sin querer, le dio en la cara, eso sí que fue sin querer, porque se veía que era sin querer, le dio en la cara y la regla dice que a la calle, se acabó eliminado del partido. Pero cuando insultan no pasa absolutamente nada. Le puedes llamar tonto, le puedes llamar estúpido, puedes vacilar como vacilaba Rodic en su día. Es inconcebible eso. Es que yo no entiendo cómo puede suceder eso. No, yo tampoco. Yo tampoco. Lo que hemos visto, que hemos visto a un ruso Ayushnik reventarse la raqueta contra la cabeza y hacerse una brecha contra Nico Almagro y acabó el partido ganando Almagro y le caía la sangre a Borbotones. Es que es la ATP, que la ATP no quiere hacer nada. ATP y Guita. En fin, que en el caso de... Es que esto que hemos visto es justo lo contrario de lo que representa en la pista y en su vida Rafa Nadal. Así que nada, ya veremos el fin de semana a ver si tiene... Lo que sí es evidente es que parece que el público tiene claro con quién va a ir el domingo. Me da la sensación. Sí, porque ha tenido un pique con Medvede todo el podorneo, o sea que... Que Nadal además... Medvede es muy de arrancada de caballo jerezano y parada de burro manchego. Quiero decir, luego coge, pide perdón, intenta reconciliarse con la grada y tal. Lo que pasa es que como Nadal nunca ha tenido estos deslices, pues es verdad que goza allí donde va del favor del público. Y esto... Sí, salvo en Roland Garros, pero claro, el caso de los franceses ya es punto de aparte. Pero si Roland Garros, la pista esta de Roland Garros, la central, es el salón de la casa de Rafa. Sí, sí, pero le ha costado muchísimo. Sí, sí, hombre, por supuesto. Y aún así, no es un jugador que tenga especial cariño del público de París. Quizá porque que un español les gane 14 veces su torneo más importante, pues no les hace mucha gracia. O 13. En fin, bueno, que lo veremos a ver qué sucede con Rafa Nadal. Bueno, decía Gonzalo que es que está huérfano de fútbol. Estamos ahí... Sí, he estado por no venir ni al programa, fíjate. Si no hubiera sido por Rafa Nadal, igual ni al nivel... No, hombre, pero... Hay cosas, hay mercado, el mercado está calientito. Ahora lo vamos a comentar, pero hay cositas, Gonzalo y tal. Hay fichajes. Tu equipo ha hecho fichajes. Fichaje. Ha hecho fichaje. Vale, bien, perfecto. Perfecto, pero fíjate. No sé si David ahora nos contará si va a haber fichajes o se va a quedar en fichaje. Pero no sé. Él nos contará, igual sabe más. Bueno, pues nada, enseguida lo repasamos. Antes, un poquito de Artifin. Un poquito de Echondroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, en estos días de invierno en los que las aledas se hacen presentes en nuestra geografía. ¿Qué tal tiempo va a hacer en España este fin? Buenísimo. ¿Pero va a hacer frío por las noches? A ver, estamos en enero todavía y sí vamos a seguir con heladas por la noche y tal, pero durante el día 15, 16 grados. Aquí en Madrid, por lo menos, vamos a tener un fin de semana espléndido. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Qué bueno, bueno, pues nada, en fin. Hay otros sitios como la costa gallega, lo hemos contado antes en la información, la costa gallega en el estrecho de Giro, sopla un viento de estos del demonio que te me levantan unas olas brutales. Así que nada, bueno, para todos los que en estos días salgan a andar por el monte, haga 15 grados, haga 0 o haga menos 10, como en algunos puntos de Aragón, pues que tomen Artifin todos los días. Ese conditín sulfato, esa glucosamina, ese cartílago de tiburón, esa vitamina C, esa cúrcuma, pues es necesario para que el cartílago esté blanco y jugoso como tiene que estar. Y los laboratorios, ¿cómo se llaman esos laboratorios? ¿Esto es el laboratorio? Mundo Natural. Esto, con un precinto de garantía y Artifin se vende en parafarmacias, cerularios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Enseguida aquí vamos a comentar los fichajes o el fichaje del Atlético de Madrid. Los fichajes, porque son muchos, el Barcelona está desatado fichando a diestro, siniestro, para libre trabajo. En una época de abundancia económica. Dorada, es que verdaderamente da gusto. Es impresionante la potencia económica que tiene el FC Barcelona. Enseguida lo vamos a comentar, pero antes una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Vamos a ver, que tenemos muchas cosas que comentar. Lo primero, ayer me quedé, lo he comentado con Gonzalo Heredero esta mañana en la redacción, me quedé sobrecogido con la patada que le pegó el árbitro, ¿de qué selección era? Que le pegó el portero de... Chile, ¿no? No, Ecuador. No, Chile no, perdón, me estoy confundiendo con Uruguay. Ecuador. Ecuador, sí. El portero de Ecuador a Cuña, que no es por nada, pero, y no es exageración, yo creo que con esa entrada ayer la vida de Cuña corrió peligro directamente. Para el que no lo haya visto, va a Cuña a toda velocidad por el balón hacia el área, sale el portero y el portero le da una patada en la tráquea directamente. En la tráquea, o sea, no hay... en el cuello, una patada directamente en el cuello. Yo creo que es de lo que yo recuerdo la entrada más violenta que yo he visto en los últimos años. Impresionante, es verdad que el jugador recibe tarjeta roja, pero, hombre, no sé, es decir, que igual que antes hablábamos de lo del tenis, este tipo de conductas deberían erradicarse del fútbol, es decir, a ese portero deberían caerle 10 o 15 partidos. No, no, como poco. No, no, es que ayer pudo cargarse a un compañero, que al final es lo que es. Es que yo ya he tenido ocasión de ver a lo largo de mi vida algún caso que acaba con la muerte del delantero y supongo que David Dinoza se acordará de Harald Schumacher cuando era portero de Alemania, que mató, a ver, evidentemente de forma involuntaria, pero mató a un delantero del equipo contrario al que le pegó un rodillazo en la cabeza. Ese no fue a Batistón. Y lo dejó seco. Esto mismo podía haber pasado ayer con Cuña, pero tranquilamente. Gracias a Dios no sucedió. Bueno, lo que le hizo Neuer al Pipita Higuaín en la final del Mundial de 2014, sinceramente, Higuaín sigue vivo de milagro. O sea, ese es el nombre del estudio. De momento no es póstumo, pero en ese momento de verdad le mete un rodillazo en la cabeza para mí. Eso tocó antes el balón, pero para mí eso fue falta porque tú no puedes ir con la rodilla a la altura de la cabeza aunque tú toques el balón antes es que casi le revienta la cabeza, Higuaín. Sí, pues lo que quieres es que de verdad que pudo haber acabado peor. Vamos, tiene un ángel de la guarda cuña que me alegro que esté en el Atleti porque verdaderamente es que es terrible. Es que la entrada, además, lo que comentábamos, si ves la entrada en repetida es todavía peor que luego ves las consecuencias, las fotos que le han hecho de las heridas que le ha dejado en el cuello y tal, pero la entrada es que es criminal, es una barbaridad. Yo es que ante una entrada de ese tipo te lo juro inhabilitaba de por vida al protagonista. Yo creo que eso no se puede consentir porque es que pones en peligro la vida del contrario, es que es una salvajada terrible. Sí, al final es que terminas pensando que al fútbol hay que hacerlo. Unas veces es un toquecito, un toquecito de nada, ya te falta y tal, pero una acción de estas es que es violenta, es decir, que no hay medias tintas en esto, en fin, bueno, Cuña, a Cuña le quedan, ¿cuántos, le queda volver a jugar con sus, bueno, sí, igual que sus compañeros del Real Madrid, tienen que jugar el último partido el miércoles de la semana que viene. Ah, es verdad, es este que se disputa a la una de la mañana hora española, cogen el vuelo y vienen para acá. Vale, perfecto, bueno, vamos a ver del Barça, yo estoy sobrecogido también con la enorme cantidad de recursos que tiene este club, es impresionante, la verdad, la gestión económica que está haciendo Joan Laporta porque dispone de unos, no sé, tiene una tesorería en el club impresionante, Ferran Torres, que ya está fichado, Morata, que suena, Adama, que suena, Aubameyang, que suena, Tagliafico, que suena, Meunier, que suena, chico, es impresionante lo del FC Barcelona, o sea, yo no lo entiendo. Es verdad que así a priori parece increíble que en la situación en la que están suenen todos estos jugadores, bueno, uno de ellos ya está fichado, Ferran, y no por poco dinero precisamente, pero bueno, en el caso de Adama se supone que Adama llegará en el momento en que se le busque una salida a Dembélé, porque es precisamente el jugador que viene a ocupar su puesto. No, no, no. Ya está, le presentan esta misma tarde. Independientemente de que Dembélé se vaya, tiene Adama. Tenían límites salarial un poquito y llega Adama. Y entonces Dembélé tiene dos opciones, o pasarse el resto de temporada comiendo pipas en la grada o marcharse en este mercado de invierno, pero ya le van a presentar esta misma tarde. Pasa reconocimiento médico, no sé si hoy o mañana, pero vamos, está en Barcelona ya. ¿Y la ficha? O sea, ¿la ficha quiere decir y el límite salarial? Buena pregunta, eso habría que decir la tema. Al parecer con Coutinho liberaron lo suficiente para meter a Ferran Torres y yo que recuerdo no se ha ido nadie más, pero decían que con Adama Traoré no se iba a repetir el caso de Ferran, que te acuerdas que le ficharon y tuvieron que esperar. A la idea de liberar una ficha no le pudieron inscribir. Decían que con el momento que le presentaran ya le iban a inscribir. O sea, no sé qué artimaña habrán o qué resquicio habrán encontrado, pero el caso es que Adama va a jugar en el Barcelona cedido hasta final de temporada, pase lo que pase, con Usman Dembélé. Adama, que por cierto, yo a los barcelonistas que he preguntado no les hace especial ilusión. Pues que yo no sé cómo encaja Adama Traoré dentro del fútbol de tiquitaca de Xavi Hernández. No, no encaja de ninguna de las maneras. Es todo potencia y velocidad. Es un jugador... Encajaría más en el Atlético, por ejemplo. Sí, y además que... ¿Con el Madrid? Dembélé es un jugador que tiene clase en el uno contra uno, que se va, que desborda y en el Adama desborda a su manera. Desborda por potencia. Por potencia y por velocidad. No te va a hacer un regate en el uno contra uno y te va a dejar atrás al defensa. Entonces, yo creo que vamos con el cambio. Para mí sale por mucho perdiendo el Barcelona. Bueno, lo que pasa es que mejor es tener a Adama en caso de que con Dembélé no llegas a un acuerdo que nada. Lo de Dembélé ya se había enquistado, ya no le apetecía al Barcelona dar marcha atrás y aunque no se fuera en este mercado de invierno que acabará jugando y por lo menos tienes un parche hasta final de temporada. A mí es que Adama me parece el típico futbolista que si esto fuese una partida de cartas de estas que jugábamos de pequeños, era la típica carta que te guardas y cuando está todo en la mesa la sueltas a ver si consigues llevarte todas. O sea, hay que ganar la partida. Me da la sensación de que es ese tipo de jugador. Con España se veía el partido estaba muy cerrado, tú sacabas a Adama Traoré y tenías dos opciones. Una, que le saliese todo y revolucionase el partido o que no le saliese nada porque le cierran bien los defensas y no te vale para nada porque este chico, hombre, en el Camp Nou que es eterno, lo mismo si tiene espacio, sí, pero si los equipos le leen bien el juego al Barcelona, se parapetan atrás y no le dan espacios, es jugártela una carta. Para mí cambiar a Dembélé por Traoré como dice Alfredo, es, vamos, me parece un mal negocio pero dentro de lo malo el Barcelona por lo menos tiene algo nuevo que colocar en el Camp Nou. Así que, pero vamos, no sé si conseguirán a Morata, el Atlético solo lo quiere vender por lo menos en España, sí lo cedería afuera pero en España solo lo vendería y yo no sé dónde va a sacar 30 millones que pide el Atlético el Barcelona, no lo sé. Ahora el Barcelona, como el Atlético se estaba complicando la opción de Morata, yo creo que también un poco para meterle presión igual al propio Atlético de Madrid, a Morata y a la ayuda a todos los que están en esta operación, va por Aubameyang, que es un delantero del Arsenal que tuvo, que ha sido muy bueno, esta temporada ha protagonizado varios actos de indisciplina, Arteta no lo quiere ni ver y el Arsenal está deseando darle salida y es una opción que maneja la alternativa a Morata, pero volvemos a las mismas, si no se va, ya tienes a Dama, si viene Aubameyang que cobra bastante dinero, ¿dónde lo metes? ¿Tendrá que salir alguien? Será por si sale Dembélé, pero ya te digo, yo creo que Dembélé no le veo yo que esté muy preocupado por tenerse que quedar unos meses haciendo barbacoa los fines de semana en Barcelona con ya un contrato firmado con algún equipo de la Premier o con el PSG o con quien sea, yo quería preguntarle a David por el Atleti por el Atleti si él tiene bueno, ya es oficial se hizo ayer que Vas va a jugar en el Atlético Madrid pero no sé si se rumorea alguno más, David. No, la única opción que se estaba rumoreando bueno, se estaba rumoreando que estuvo en Madrid porque además es que no fueron nada sutiles él y su equipo de comunicación porque subieron una foto a redes sociales mandaba el jugador del Lille lateral izquierdo si pasó reconocimiento médico si parece que está todo acordado pero claro el Lille cosa que no ha hecho el Atlético de Madrid es un club bastante inteligente y ha pensado ¿por qué me voy a quedar sin un futbolista en el mes de enero si lo puedo mantener hasta el mes de junio para mis intereses deportivos que es lo más importante? Entonces le han negado de momento la posibilidad de ir al Atlético en el mes de enero van a apretar más van a ofrecer más pero es que el Atlético racanea cada céntimo y si ese céntimo te lo puede pagar a plazos te lo va a intentar pagar a plazos lo que sí se ha estropeado del todo era el principal objetivo que tenía Andrea Berta el director deportivo de cara al año que viene que es Blaovic también te digo hay una leyenda ¿no? el Atlético ha dejado escapar a Blaovic no es que Blaovic estaba esperando la lluvia desde el verano no es que se haya escapado porque no haya ofrecido la cantidad de dinero necesaria no Blaovic tenía la oferta del Atlético la Fiorentina estaba dispuesta a aceptarla y dijo Blaovic Prezi me quedo y vemos cuando llame la Juve y se ha ido la Juve Daniel Vaz ¿de qué va a jugar el Atlético? en principio debería jugar de lateral derecho porque en el centro del campo yo sinceramente creo que está bastante cubierto ¿en qué posición jugaba Daniel Vaz en el Celta? interior lateral jugó algún partido además cuando jugaba lateral llegó a decir de hecho en Dinamarca estuvo un tiempo sin ir porque se negaba a jugar de lateral le ponía el seleccionador de lateral va a estar encantado perdona si bien el Atlético de Madrid sabiendas de que va a jugar de lateral derecho y aún no se ha aceptado de su etapa en el Celta y él mismo reconoció que donde se encontraba más cómodo era el interior puede jugar de lateral puede jugar de carrilero y puede jugar de interior evidentemente el Atlético lo ficha para jugar de lateral que ha jugado bastantes partidos en Valencia lateral pero no es un lateral al uso que digas es un parche el Atlético de Madrid es otro cambio que has hecho triple por Vaz y dices vamos no hay color para mí es un parche relativo es un parche relativo porque es un jugador que también te rinde en el centro del campo y ya estamos viendo los problemas que está teniendo el Atlético también en el centro del campo así que bueno a mí me parece que para este mercado de invierno es un buen fichaje desde luego no para ilusionar de cara a los próximos años pero Gonzalo es un buen fichaje como dice Alfredo teniendo en cuenta las circunstancias es decir si a ti te dicen Trippier o Vas por Trippier no lo firmas no no evidente una vez se ha ido Trippier que no venga nadie y que ahí esté eternamente Marcos Llorente ya ofende a la vista por lo tanto Vaz o el que sea Vaz o Vos pero que no juega Marcos Llorente ahí veremos si lo hace como carrilero como lateral pero claro la sensación que da el Atlético de Madrid continuamente es que le cuesta firmar con todos los respetos que a mí me parece un futbolista que va a aportar pero el Atlético de Madrid no puede estar en un mercado invernal peleándose por un céntimo de más o menos por mandaba y Vaz es que no puede no estoy de acuerdo es que a ver Vas ha costado 2.700.000 euros más 300.000 en variables o sea cuando hablamos de variables hablas a lo mejor de una cantidad de 40 millones más 15 en variables ponte por caso pero fíjate no es que aquí se habla de variables con 300.000 euros lo que más extraña es la duración del contrato que solo firma hasta 2023 es decir esta temporada y la que viene si bueno lógico tiene 32 años bueno ya pero tiene 32 pero lo lógico es que firmará dos años y medio 2024 yo a mí no me parece mal que el Atlético de Madrid vaya mirando al céntimo no 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 si no se refiere a eso David yo sé a lo que se refiere y es a que nosotros a ver el Atlético de Madrid tiene una posición ya en la que debe aspirar a algo más que a fichar a Daniel Vaz en el mercado de invierno bien vale sinceramente perfecto pero que no me parece mal quiero decir mientras ha habido fichajes multimillonarios en los últimos años a Florentino Pérez le hablas de un fichaje de 60 o 70 millones y se le empañan las gafas o sea quiero decir que Florentino Pérez mira muchísimo por ejemplo el dinero en todo caso Alfredo has contado en el informativo que sí una noticia importante que ha estado Juni Calafat con Mino y Rayola en Mónaco claro es que se filtró que Juni Calafat se ha ido a Mónaco aprovechando el parón ha estado dos días por allí y claro para quien nos escuche pero no me metí por el inciso para quien no sepa Juni Calafat es el podemos decir que es el ojeador más prestigioso que tiene el Real Madrid el artífice de fichajes como por ejemplo Vinicius y Rodrigo es el jefe del departamento de scouting internacional del Real Madrid pero ahora mismo ha ido escalando ahora mismo es junto con Ángel Sánchez la mano derecha de José Ángel Sánchez y el el reclutador el reclutador sí podemos decir que es el hombre fuerte a la hora de planificarla incluso la plantilla del Real Madrid junto con Florentino y José Ángel Sánchez bueno y entonces la cosa es que se ha visto en Mónaco con Mino Rayola que es el representante de ha hecho dos cosas fue a Berachu que es el medio centro de 22 años que gusta mucho la dirección deportiva porque en Madrid considera que necesita un recambio Casemiro y aunque confían en Camavinga creen que Camavinga también puede jugar de interior y es un jugador que está internacional con Francia y les gusta mucho pero además Mino Rayola vive en Monte Carlo vive en Mónaco en el Principado entonces claro hombre los agentes Méndez y demás todos viven allí ¿por qué será Gonzalo? ¿por qué te crees que...? yo creo que por el puerto que es muy bonito el casino el clima el casino que ha filtrado que ha filtrado la información es Rayola no siempre la filtra él Rayola yo creo que la ha filtrado porque todavía no ha salido pero Juni Calafat nosotros nos hemos enterado que aparte de estar con esta operación del jugador del Mónaco ha ido a ver a Mino Rayola porque ya sabes que Mino Rayola es la gente de Erling Haaland y ya sabes que Erling Haaland es uno de los objetivos del Madrid este verano y oye además como Mino Rayola tuvo problemas de salud que estuvo un día en el hospital por un problema cardíaco pues aparte de ir a ver qué tal está pues oye cenas con él vas avanzando las negociaciones y el Madrid sigue la pelea por Haaland vamos está en la pole o sea que bueno pues que buenas noticias para el Madrid y es una cosa que claro eso no te lo han querido filtrar porque evidentemente es un trabajo sigiloso que el que hace Juni Calafa siempre ahora yo de lo que nos ha contado en el informativo antes Alfredo me ha llamado poderesamente la atención no solo esto que bueno ya se viene rumoreando desde hace tiempo sino el acuerdo comercial al que ha llegado el Madrid con una empresa que yo sinceramente he dudado que tenga veracidad las cifras que se ofrecen 400 millones de euros al año por la explotación del 20% del nuevo estadio Santiago Bernabéu a mi me parece tal salvajada que si es así yo creo que el resto de equipos nos podemos retirar ya de la competición creo que tiene truco creo que tiene truco porque lo he estado leyendo en Twitter Ramón es que ahora mismo no me sale el nombre completo del periodista Ramón Álvarez de Món eso es ya a primera hora de la mañana ha puesto un tuit luego no he seguido justamente el hilo si ha puesto alguna cosa más pero ha especificado que no es que si alguien se cree que son 400 millones cada año directamente para el bolseo del Madrid es lo que dice Gonzalo si fuese así olvídate no hay partida claro 400 millones al año no sé te fichas a Haaland a Mbappé a la prima al primo al tío 400 millones al año es la mitad del presupuesto del Real Madrid de toda una temporada más lo que el Real Madrid ingrese por lo que genera habitualmente sí sí a mí desde luego también me ha parecido una auténtica salvajada igual de ahí quieres contar algo del estadio lo que sea pero vamos lo que dicen es eso que son 400 millones al año a mí me parece también por un 20% una explotación yo creo que si son 40 ya me parecería que está muy bien si tú puedes dar cuatro conciertos que puedes hacer pero mucho dinero pero bueno sin querer comparar a unos y a otros porque evidentemente tiene mucho más mercado el Madrid que el Atleti pero ¿tú sabes lo que cobra el Atleti por la marca del Wanda? por tener la marca del Wanda en el estadio David? sí pero no es lo mismo no es lo mismo porque tú piensas que lo que dice Alfredo de la explotación es todos los negocios también que van a estar dentro del propio si lo sé y no quiero establecer una relación pero es que no tengo ni idea de lo que cobra el Atleti por eso no pero ahora mismo no tengo la cifra pero recuerdo que no era mucho puede ser a lo mejor 20 millones de euros sí te iba a decir eso 20 por sí no creo que sea mucho más de hecho está a punto de acabar y la relación con Wanda ha desaparecido ya no es accionista afortunadamente ya dejará de llamarse estadio Wanda metropolitano ¿qué me dices? sí pero miedo da a lo que pueden ponerse delante bueno ya no sí desde luego el que se puede poner delante hombre pues cualquier marca que claro el Atlético ha tenido en su camiseta dos rubias de pelo en pecho ha tenido Tamagotchi ha tenido Bandai imagínate que te patrocina no sé Playboy el estadio Playboy metropolitano bueno la verdad pues claro Playboy vamos lo que es el emporio de Playboy ha estado a punto de de quebrar en los últimos años no sé que no creo que sea eso pero en todo caso en todo caso Emirates metropolitano o cualquier cosa así eso quedaría bastante mejor sí yo quiero que se llame metropolitano a secas pero bueno si es por por cobrar más dinero pues bueno en eso también está el Barça que también busca ponerle un nombre a su estadio es lógico para sacar para sacar dinero porque además el Camp Nou no hace referencia a un histórico dirigente del club o presidente como puede ser el Santiago Bernabéu lo era en su día el Vicente Calderón oye José María Bartomeu ah sí José María Bartomeu estadio Coliseum José María Bartomeu el Emirates el Emirates Bartomeu no estaría no estaría mal lo que pasa a ver yo no sé exactamente porque esto vamos a ver que Florentino Pérez sabe perfectamente lo que más o menos porque lo tiene Florentino Pérez es un empresario vamos a ver ACS es una empresa que factura entre 35 y 40 mil millones al año el Real Madrid para Florentino Pérez es una pyme lo digo así o sea quiero decir que el Real Madrid es una pequeña para Florentino Pérez es una división pequeña de la empresa que él dirige eso es el Real Madrid lo que es para Florentino Pérez y aún así Florentino Pérez por supuesto que tendrá y José Ángel Sánchez me imagino planificado puesto y en asientos todo lo que va a facturar el Real Madrid o una previsión de ingresos económicos yo no sé si llega a tanto la tenía la tenía y de hecho era inferior el Madrid cobraba por la explotación del estadio incluida la taquilla 200 millones en la actual Bernabéu etapa prepandemia y la previsión que dijo Florentino es 150 millones más 200 más 150 son 350 si el acuerdo es de 400 incluso 440 que se habla es que se la ha sacado el amigo Florentino hombre yo no sé pero sí que es verdad que el estadio va a ser yo creo que va va a ser cuando quede tiempo libre en el lo que todo lo que va a hacer el Real Madrid en su estadio o para todo lo que lo va a utilizar se va a jugar al fútbol allí pero va a haber conciertos congresos convenciones centro comercial en fin que va a ser un espacio multiusos claro o sea que va a ser de todo y cuando haya algo de hueco libre los domingos por la tarde o los sábados por la noche y los miércoles por la noche o los martes por la noche pues se jugará la liga la champions y si procede la copa entonces quiero decir que es verdad que y aquí está el negocio que han visto en el Real Madrid que ha visto Florentino pero yo creo que responde también un poco a lo que hacen los equipos americanos cuando tú vas en Estados Unidos a un estadio de fútbol americano o a cualquier lugar donde se va a disputar una competición te das cuenta de que lo que hay por fuera no son bloques de hormigón donde tú sirves a la grada y ya está no, no, no es un centro comercial y luego está el estadio es decir hay tiendas no sé qué tal y luego llegas al estadio bueno pues eso es lo que pretende hacer el Real Madrid tomando me imagino como modelo lo que pasa en Estados Unidos que además quiero decir allí sacan sacan bastante éxito a la explotación de todos estos recursos sí y en el béisbol también las familias enteras que no van a ver solo el partido sino que van a pasar el día donde hay zonas para los hijos donde comes donde compras ropa evidentemente y toda esa explotación es dinero y luego otra cosa no sabéis la cantidad de dinero que saca el Madrid con el Tour del Bernabéu una de las cosas que más daño hizo la economía del Madrid en la pandemia es que después del parado creo que es el segundo más visitado de Madrid Gonzalo corréjeme imagínate ahora con este pedazo de estadio que va a ser la atracción turística que el que venga a Madrid una de las cosas que va a tener fijo en su libreta de cosas que hacer ir a Nuevo Bernabéu y eso es clink clink fíjate un partido aburrido del Madrid que estás ahí con tu señora en el estadio y te dice me estoy aburriendo el medio de compras por ejemplo oye oye hay negocio no no quiero decir que por supuesto que sí que es así está claro que cuando Florentino ha ideado esto es porque ahí hay dinero hombre claro sí 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 está clarísimo está clarísimo bueno pues nada estamos llegando al final un poquito de un poquito de bio ¿no? un sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar que ha cambiado la vida de millones de personas mejora la síntesis de proteínas y además funciona de maravilla trabaja todos los días del año los 365 días todos los meses todas las semanas pues para que las personas que roncan pues no ronquen tanto por la noche las personas que tienen problemas de salud pues puedan respirar mejor y además es que funciona estupendamente está aquí todos los días acompañándonos en silencio pero trabajando siempre Bio que es el mejor sistema de regeneración de ambiente de uso profesional para el hogar hay un número de teléfono que es el 900 730 122 900 730 122 Bio siempre con nosotros bueno pues nos vamos a marchar aquí hemos llegado Gonzalo si te ha pasado rápido más de lo que yo pensaba porque con el fútbol hasta dentro de 10 días tranquilo que la semana que viene vuelve oye esta tarde te puedes ver un partidazo de Balomano que juega España a las 6 pero es muy divertido Balomano es muy dinámico es un tostón y además hay un comentarista de televisión española que es lo peor que he visto en toda mi vida no es el Balomano no es lo peor Gonzalo ¿por qué? porque juega España es un deporte muy entretenido el Balomano los hispanos y juega España la selección española que representa a todos los españoles pues ya me diréis cómo han quedado qué barbaridad lo mismo te diremos de Nadal el domingo anda Vinuesa un abrazo adiós hasta luego gracias Gonzalo adiós nos marchamos pero se quedan en las capaces manos de Luis Herrero que viene ya para acá venga hasta ahora das otras y bien Ellis gracias program rob assistants a 2 21 un 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 2 un otro ir a su CC por Antarctica Films Argentina